Tú me inspiras lo máximo, destruyendo la lógica Me despiertas lo mágico, que produce la música Me elevas a lo lírico, cuando palco tu físico Y me escapo en el multicolor, de tu beso fantástico Me alucina lo místico, de tu boca romántica Me provoca lo ilícito, tu silueta fantástica Me induces a lo sádico, de rendirme a lo erótico Y me niego a pensar que es real, este hechizo lunático Irreal, me parece irreal lo que siento Irreal, desmedido y brutal el deseo Irreal, completamente loco Un romance que va más allá, de lo que pudiera imaginar Mi pensamiento Me alucina lo místico, de tu boca romántica Me provoca lo ilícito, tu silueta fantástica Me induces a lo sádico, de rendirme a lo erótico Y me niego a pensar que es real, este hechizo lunático Irreal, me parece irreal lo que siento Irreal, cuando tiemblan mis brazos hambrientos Irreal, porque me vuelvo loco Recordándote cuando no estás Y contigo volver a llenar mi pensamiento Irreal, me parece irreal lo que siento Irreal, me parece irreal lo que siento Irreal, desmedido y brutal el deseo Irreal, completamente loco Un romance que va más allá, recordándote cuando no estás Me parece irreal lo que siento Cuando tiemblan mis brazos hambrientos Recordándote cuando no estás Y contigo volver a llenar mi pensamiento